Hola a todas y todos, yo soy Lista, la asesora financiera del proyecto Conéctate. En esta cuarentena, con la entrega de los bonos del Estado, miles de personas han tenido que hacer largas colas debido al horario reducido de las instituciones financieras. Esto nos ha hecho reflexionar en la necesidad de crear y acceder a servicios básicos financieros a través de Internet. Por eso hoy les mostraré lo fácil que es crear una cuenta de ahorro simple desde Internet. Antes de crearte una cuenta, es importante que crees un email o correo electrónico, desde Gmail, Outlook o Hotmail, ya que en muchos casos recibirás un código o correo de confirmación de que se activó tu cuenta. Las cuatro entidades financieras de las que te enseñaré a crear una cuenta son las mismas desde donde los usuarios recibieron sus bonos o subsidios. Ahora sí, vamos a ver cómo se hace. Ingresa a la página del BCP en tu buscador. En la parte superior derecha verás la opción Abre tu cuenta. Te aparecerán tres opciones. Nosotros abriremos la cuenta que no nos cobra mantenimiento, la cuenta digital, y añadimos los datos que nos indican, como el DNI, validar nuestra nacionalidad, entre otros datos personales. Luego nos pedirá la moneda en la que deseamos ahorrar. Debemos añadir si queremos tener una tarjeta de débito, el lugar donde usaremos esta nueva cuenta y completar nuestra región y provincia. ¡Y listo! ¡Ya tienes una nueva cuenta! Ingresa a la web de Scotiabank y en la parte superior derecha encontrarás el botón Abrir cuenta. Te aparecerán cuatro opciones. Nosotros abriremos la cuenta free, que no cobra mantenimiento, y añadimos los datos que nos indican, como el DNI y el correo electrónico. En el correo llegará un código de validación que debemos ingresar a la web para completar nuestros datos. Luego nos pedirá confirmar la provincia que sale en nuestro DNI y dónde nacimos, nuestra ocupación, el propósito de por qué abrimos esta cuenta, un monto aproximado de lo que podríamos ahorrar en el mes, entre otros datos personales. ¡Y listo! ¡Ya tenemos una nueva cuenta con tarjeta de débito! Ingresa a la página de Interbank y en la parte superior izquierda encontrarás la opción Abre tu cuenta. En la página que se abre añadiremos el DNI, email, el operador de nuestro celular y número. Aceptaremos los términos y condiciones y daremos siguiente. El sistema nos hará una encuesta. Luego nos permitirá que completemos los datos personales, elijamos la moneda en la que queremos ahorrar y completemos nuestra dirección que aparece en el DNI, nuestro estado civil, entre otros. ¡Y listo! ¡Tendremos nuestra cuenta nueva! Ingresamos a la página del BBVA. En la parte superior izquierda encontrarás la opción Crea una cuenta. Se abrirá una pestaña donde deberás añadir tus datos, DNI, celular y correo electrónico. Le damos clic a Empieza ahora. La cuenta que seleccionaremos será Cuenta Independencia, que no cobra comisiones, y seleccionamos el tipo de moneda en el que deseamos ahorrar. Vamos a confirmar nuestra nacionalidad y las dos opciones de abajo. Luego completaremos un cuestionario, datos de ocupación, por si tenemos un negocio y nuestros ingresos netos. En nuestro celular llegará un código de seis dígitos, el cual pasaremos a llenar en la página. Y damos clic en Abrir cuenta. ¡Y listo! ¡Ya tenemos nuestra cuenta! Recuerda que en todos los casos, la tarjeta de débito que adquieras deberás recogerla en la agencia del banco más cercana a tu localidad, antes de los tres meses, ya que tiene un tiempo de expiración. En tu correo electrónico, asegúrate de que todos los datos de tu nueva cuenta estén correctos. Finalmente, cuando actives tu tarjeta, no compartas con nadie tu clave del cajero. Ahora sí, cuídense mucho y quédense en casa. ¡Adiós!